Que la madrugada me encuentre cantando Dormido despierto yo vivo soñando Que jamás mi canto muere en el silencio Que se vuelve estrella en tu firmamento Que no queden huellas de tanto cansancio Que se vuelven solas con tomar mis manos No hay cosa más triste que un hombre sin sueños Una vez sin alas no levanta abuelo La vida es vigilia De ojos bien abiertos Que nadie te quite lo que llevas dentro Las voces de a poco se fueron callando Pero hay una eterna que sigo escuchando Velando mis sueños voy por el camino Adentro de mi alma te llevo conmigo No hay cosa más triste que un hombre sin sueños Una vez sin alas no levanta abuelo No hay cosa más triste que un hombre sin sueños Gracias.